Las llantas son un producto de posconsumo que debido a su forma y composición no pueden ser fácilmente compactadas, además no se descomponen. Por lo tanto, las llantas fuera de uso consumen cantidades considerables de espacio en sitios de disposición. Si bien las llantas no están catalogadas como un residuo peligroso, su inadecuado manejo puede generar riesgos a la salud humana o al medio ambiente. Aportar una solución a la problemática ambiental de las llantas como residuos de posconsumo, aplicando conceptos y metodologías aprendidas en la asignatura de procesos industriales y otras que intervengan. La importancia del ECOFPUF UAN es la reducción del impacto ambiental, incentivando a la reutilización de los productos de posconsumo, además de ofrecer, mediante el ingenio, un juego de mobiliarios ecológicos para el uso de la universidad. Todo se inicia con el diseño de producto y proceso, siguiendo la metodología de planeación, desarrollo del concepto, diseño de detalles, pruebas y refinamiento y prueba piloto. Para la fabricación del producto se utilizaron las instalaciones, maquinarias y equipo del laboratorio de procesos industriales, de acuerdo a las áreas requeridas para la fabricación se tuvo en cuenta. Almacenamiento de materias primas, pintura, ensamble, cubierta en fibra, acabados, control de calidad y producto terminado. Todo se inicia en la recolección de llantas. Se realiza en la localidad Rafael Uribe Uribe, seleccionándolas por el tipo de ring y estado de la llanta. Se almacenan los materiales e insumos requeridos para cada actividad del proceso productivo, teniendo en cuenta las características químicas y clasificados en productos inflamables y no inflamables. En el lavado de llantas, se desengrasa por medio de detergentes y desengrasantes industriales y agua. Continúa con la pintura del ensamble de base y de la fibra. En el ensamble, se forma la estructura usando alambre, tornillos, tuercas, arandelas y remaches. La cubierta en fibra se realiza mediante un cordel de silicona agregado en forma cilíndrica entre la llanta y la cuerda para generar un pegado más consistente. Durante el proceso de acabado, se realiza el depilado de fibras, preparando así la superficie para el lacado e inmunizado de la fibra. En su última etapa, se realiza el ensamble de los soportes que le darán estabilidad y firmeza al producto. La última etapa consiste en la verificación de tensión, resistencia, ergonomía, estabilidad, aspecto, entre otros, con el fin de garantizar la calidad y funcionabilidad del producto a ofrecer. Posteriormente, son almacenados en la bodega de producto terminado.